Hola a todos y bienvenidos al cierre. Soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde la Plaza de Nariño. Comienzo por contarles que el empresario Aymer Ángel Restrepo y Juan Alberto Garzón, más conocido como el Mono Chévere, recibieron un reconocimiento por parte del Consejo de Pasto por su labor en el Departamento de Nariño, un evento que contó con varias categorías. El Consejo Municipal de Pasto entregó medalla de reconocimiento a personajes ilustres de la ciudad, destacados en diferentes campos como el empresarial, deportivo, cultural, de liderazgo, ambiental e innovación. Pues emocionado que en tan corto tiempo de iniciado Serenata Nariñese sea fruto de este tipo de reconocimientos que de todas maneras trascienden en la sociedad y trascienden entre los músicos, que es lo que nos interesa seguir apoyando y seguir trabajando. Agradecida, por supuesto como siempre, con mucha humildad y agradecimiento especial al Consejo de Pasto por esta exaltación. Los recibimos con mucho cariño, muy contentos, ya que en verdad no nos esperábamos este reconocimiento, muy felices, sintiendo ese cariño de la gente de Nariño, la gente de Pasto. Muy contentos, estamos totalmente felices, una alegría totalmente, la verdad estoy sin palabras. Siempre nosotros decimos, ya nos sentimos totalmente pastuzos y el cariño que la gente nos transmite, que nos da, pues para nosotros es mucha alegría. Aimer Ángel Restrepo, empresario regional y Juan Alberto Garzón, delegónte de comunicaciones, algunos de los personajes destacados por su trabajo en el departamento de Nariño. Recibo con gratitud, obviamente, de parte del Consejo este reconocimiento, pero lo hago extensivo a todo mi grupo de colaboradores, a las personas que desde hace 20 años me vienen soportando ahí en la empresa y que me han ayudado, obviamente, a sacar esta empresa adelante y me han respaldado en la consolidación de esas ideas locas, como a veces yo las llamo, pero que propenden por el bienestar de la comunidad. Muy feliz porque la verdad es un reconocimiento, lo digo con humildad, más que merecido, un reconocimiento de 25 años de carrera, 15 años dentro del canal número uno de Colombia, son popular, así que la verdad lo comparto con toda la gente que es seguidora nuestra, nuestros fanáticos de la música, los artistas, que han hecho posible que siempre este canal crezca. Y el reconocimiento, la verdad que lo recibo con toda mi alma y con todo mi corazón. De esta manera el Consejo Municipal del Pastor reconoce el trabajo realizado por líderes regionales que cada día luchan por construir una sociedad mejor. Por otra parte les cuento que en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República se realiza la exposición Partería, un saber ancestral y una práctica viva. El Centro Cultural del Banco de la República en Pasto está invitando a la ciudadanía a que se den cita en sus instalaciones para apreciar los últimos días de la exposición Partería, un saber ancestral y una práctica viva, la historia de esta costumbre de zonas alejadas de la costa pacífica nariñense. Bueno, comentarles a todos los televidentes de que la exposición Partería, un saber ancestral y una práctica viva, va a estar hasta el 28 de agosto. De manera que invitamos a todos los televidentes para que se acerquen aquí al segundo piso del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República y puedan deleitarse de estas maravillosas fotografías, los relatos de las parteras del Pacífico Colombiano. Esta exposición que nació desde Buenaventura, de la parte de Tumaco, con la Asociación Azoparupa, que es la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico Colombiano y que rescata sobre todo todas las tradiciones que fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial en el 2016. La exposición da a conocer pormenores del trabajo tan importante de las parteras en zonas alejadas de las comunidades habitantes de zonas costeras del Pacífico. En esta exposición, los televidentes que se acerquen van a encontrar todos esos artes, oficios, heredados que se transmiten de generación en generación en el Pacífico Colombiano. Una partera no solamente es la persona que ayuda a cuidar al bebé, sino también el parto, ayudar a la familia, el conocimiento de las plantas, de las fases de la luna, de la botella curada, de las azoteas que ellas realizan para acompañar a la madre. En estos lugares que son tan apartados, donde no hay un centro médico, la partera juega un papel fundamental en las mujeres. Conocen el equilibrio tanto de estas damas, porque después del parto ellas entran en un estado de frío y por eso es importante para que ellas puedan detallar con las plantas, con la comida y sobre todo estos elementos que han sido mestizados con diferentes elementos de la parte europea con la parte africana, pero también la parte indígena. Aquí vamos a encontrar los cantos, los arrullos, los chigualos, el mestizaje y el sincretismo religioso con los santos. Por ello es la invitación para que los que no hayan conocido la exposición se programen que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados hasta las 5 de la tarde. Hasta el 28 de agosto el Banco de la República y su área cultural presenta la exposición partería, un saber ancestral y una práctica viva, un espacio para visitar y conocer más de esta tradición. Y el Grupo de Policía de Turismo realizó en el municipio de La Unión el séptimo foro contra la explotación sexual y comercio de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. El Grupo de Policía y Protección al Turismo y Patrimonio Nacional visitó el municipio de La Unión, en Nariño, en donde desarrolló el séptimo foro contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco del programa de turismo y viajes. De verdad que para el Ministerio del Trabajo esta oportunidad representa el posicionamiento de una temática muy sensible como es el trabajo infantil. A partir de nuestra intervención la idea es también generar conciencia. 62 casos se reportan en este municipio, de esos casos 36 están en riesgo, 3 casos están en peores formas de trabajo infantil, 17 en trabajo infantil como tal y lo que nos debe llevar es a la conciencia más que nunca de conformar y poner en funcionamiento el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil en este municipio. De parte nuestra, de la doctora Alicia Arango, Ministra del Trabajo, de nuestro director Pamarcelino Unigarro, agradecemos esta invitación y estamos prestos para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Más de 500 personas participaron de esta convocatoria realizada por el Grupo de Policía de Turismo de Nariño, entre padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades locales. Soy muy agradecida por la invitación que me hicieron desde Policía de Turismo en el evento de prevención contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de eventos fomenta todo lo que es la prevención y el cuidado de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y es una herramienta importantísima que debe seguirse fomentando en todo el departamento de Nariño. El evento se llevó a cabo en el Colegio Superior San Carlos con la participación de representantes de la Fiscalía, Migración Colombia, Ministerio de Trabajo y Turismo Departamental, entre otros. Y llegó la hora de conocer la restricción vehicular para este jueves 1 de agosto. De este modo llegamos al final de lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos mañana en Mundo Tecno. Gracias por acompañarnos en CNS Noticias, emisión central.